Muy bien, sí, porque se conoció el decreto, pero lo más importante es que se conoció esta mañana lo que tiene que ver con el reglamento de la Subsecretaría de Deportes, así que les vamos a contar todo lo que está habilitado en la provincia, que les anticipo que está todo habilitado, excepto natación. Pero en detalle nos va a explicar Federico Chapeta, que es el Subsecretario de Deportes de la provincia. Estamos acá en el Estadio Malvinas Argentinas y enseguida vamos a mostrar cómo está el estadio, que está diferente. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, quería preguntarle, ¿qué actividades están permitidas? ¿Qué se habilita? Se ha habilitado toda la actividad deportiva de la provincia, menos la natación, que si bien está autorizada, están tomándose un par de días los infectólogos para habilitar el protocolo, pero se va a autorizar bajo, por supuesto, como todas las actividades, bajo la resolución que es clarísima de cuál es el protocolo estricto, las condiciones para realizar las actividades, que se basan en distanciamiento, por supuesto, todas las medidas de higiene preventivas y en el registro exhaustivo, en el caso de los clubes o instituciones, para ingresar al club. Básicamente eso es la normativa general. Hemos estudiado en el comité todos los protocolos, por supuesto, pero no enumeramos los 70 y pico. Han sido aprobados y es una normativa general que debe ser cumplida para cualquier actividad, tanto individual como grupal, siempre basada en distanciamiento y un número máximo de 10 personas, como lo establece el DNU Nacional, en el caso de que tengan que utilizar un campo de juego. ¿En el caso, por ejemplo, de las academias de danza? Están en este momento en el Ministerio de Salud, viendo particularmente las academias, que seguramente van a ser aprobadas bajo un protocolo muy similar a los gimnasios, pero lo debe hacer Cultura, por eso lo van a anunciar ellos. Es decir, que no están habilitadas, por ejemplo, danza contemporánea, si quieren dar zumba, por ejemplo, y ese tipo de clases. Sí, en los gimnasios sí, porque están contempladas dentro de las actividades de gimnasio. Seguramente usted se refiere a las actividades de danza relacionadas con lo artístico. Esas actividades comprenden lo que Cultura autoriza y lo va a hacer en el transcurso del día, como informó la Ministra esta mañana. ¿Qué actividad, entonces, no está habilitada en la provincia? Natación nada más. Todo lo demás se puede hacer, pero es importante aclarar, con el cumplimiento estricto del protocolo de distanciamiento y número máximo de personas. Todas las actividades, todos los ejemplos que se les ocurran ahora, los deportes que quieran pensar o individuales, fundamentalmente, están habilitadas con esta resolución. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son grupales? ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Hablo de, no sé, fútbol, hablo de artes marciales, por ejemplo. Bueno, es importante aclararlo. En principio no hay competencia, no hay competencia, no hay entrenamiento de contacto, porque así lo establece el protocolo. Si ingresan a un campo de juego, puede ser rugby, hockey, fútbol, dice muy bien el protocolo que deben estar distanciados de tres metros, no pueden tener contacto y, por supuesto, pueden realizar las actividades físicas, deportivas, siempre individual. No está restringida la actividad. Se basa básicamente en el distanciamiento y esa es la clave de esta resolución y lo que deben entender todos los deportistas y dirigentes. Creo que lo tienen claro, pero no está restringida la actividad en sí. Olvídense de competencia. Seguramente muchos se preguntarán, ¿el fútbol cinco para ir a jugar? Es una pregunta habitual que nos han hecho durante todo el día y lamentablemente no lo pueden hacer porque ese deporte requiere, indefectiblemente, que haya contacto y acercamiento. Se pueden realizar actividades, entrenamiento, pero sin tener contacto y sin acercarse. ¿Qué pasa con, por ejemplo, motocross, enduro, la gente que hace ciclismo en los senderos de la montaña? Sí, está habilitado, por supuesto. Está dentro de los deportes individuales que son de menos riesgo, por lo tanto, están habilitadas también. Ahora quiero que me explique bien el tema que nos han preguntado mucho esto. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, por un lado en los gimnasios y por otro lado en las actividades deportivas. ¿Y qué pasa con las personas mayores de 60 años o en riesgo? Bueno, los niños no están excluidos de esta normativa. Queda así a consideración de cada uno de los clubes e instituciones, si pueden o no contemplarlos en esta primera instancia. Mientras cumplan con el protocolo, no hay restricción de edad, salvo las personas en riesgo. En esta resolución se incluyó, como a los mayores de 60 años, con una recomendación, no con una prohibición. Damos un ejemplo concreto. Pueden ir a jugar al golf o al tenis. Nosotros les recomendamos del Estado, porque son personas de riesgo en general, pero no tienen la prohibición de hacer la actividad. Ni caminar, ni hacer trekking, ni jugar al golf, al tenis, por dar algunos ejemplos. Pero quedan con esa posibilidad, pero siempre les recomendamos que no la realicen por ser personas de riesgo. Pero con su pregunta, concretamente, los niños no están excluidos, pero depende de cada institución, tanto municipal, clubes, federaciones, si los incluyan o no, siempre y cuando puedan cumplir con el protocolo. Pero al gimnasio no pueden ir. No, no, ese decreto es aparte, al gimnasio no pueden ir. ¿Se toma 18 años como edad? 16 años. Saquemos los gimnasios, que es un decreto aparte, está buena la aclaración. Ellos, los niños, no pueden ir al gimnasio. Hablando de actividades deportivas, de la resolución de esta mañana, no están excluidos. Lo pueden hacer, pero queda a consideración de las instituciones si lo suman en esta instancia o más adelante. Depende de ellos mientras se cumpla el protocolo. ¿Y natación cuándo se podría habilitar si se habilita? ¿Y qué pasa con las escuelas de futsal, por ejemplo? Bueno, natación, con respecto a la pregunta, como dije recién, están en ese proceso que seguramente va a ser en los próximos días. Y con respecto a todos los deportes de futsal y demás, cumpliendo el protocolo pueden realizarlo perfectamente. Cualquier deporte, bola y básquet, futsal, distanciamiento, 10 personas y extremas medidas de higiene. Mire, le voy a decir algo. Vamos a pisar este pasto junto y le pedimos a Girardo que nos muestre un poco cómo está esto. Se ha resembrado lo que es el pasto del estadio. La verdad que no se sabe cuándo van a volver acá los partidos. Sería un lujito, digamos, es como un sueño para todos. Se ha resembrado y en esta época del año se tapa para que no se hirile. Ahora, ¿cuándo cree que se va a poder pisar este lugarcito, pero ya jugando? Bueno, la verdad que es difícil hacer ese pronóstico. Nosotros nos preparamos, como todos los años, para tener uno de los mejores campos de juego del país. Y siendo optimistas, con la esperanza de que más adelante podamos volver al fútbol en el país y en la provincia. Por las dudas, nos estamos preparando, lo tenemos listo, pero sería arriesgado decir cuándo. Yo espero siempre que podamos hacer algo este año, pero no podemos asegurarlo. Igual, estamos armados, hemos hecho una resiembra, como todos los años, muy buena. Y si ustedes ven esta tela que cubre el pasto recién sembrado, justamente, que es pasto de invierno y hay que protegerlo de las heladas. Pero hacemos el trabajo, como siempre, por las dudas, y podemos zafar a fin de año con algún partido. Muchas gracias, Federico, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, creo que es todo. No sé si les quedó alguna pregunta, alguna pregunta que haya llegado de algún televidente o algo que quieran consultarle al subsecretario de Deportes, lo tenemos acá para preguntarle. Marcia, la gente que sigue preguntando qué pasa con los mayores de 60, y me imagino que sigue esta cuestión de que mayores de 60 todavía no pueden volver a las actividades. No, explicó Federico que los mayores de 60 años pueden hacer, no está restringido, es decir, pueden hacer, ellos recomiendan que no vayan a hacer actividades físicas, pero no está prohibido. Es decir, las personas en riesgo son las que no pueden ir, pero en realidad los mayores de 60 pueden practicar cualquier tipo de actividad física. La recomendación es quedarse en casa, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. De hecho, esta mañana estuvimos recorriendo clubes de tenis y veíamos a gente mayor de 60 años que, en definitiva, no tienen ninguna enfermedad y querían ir a jugar y fueron a jugar. Lo mismo pasa con el polo o con cualquier otra actividad. Lo que no pueden hacer es ir a los gimnasios, ¿no, Federico? No, a los gimnasios no pueden ir. Está buena la aclaración. Ni los menores de 16 ni los mayores de 60. Pero el resto de las actividades, como bien explicaba, están habilitadas para cualquier cosa. ¿Pueden participar de cualquier actividad deportiva en la provincia? No está esto prohibido. Gracias. El uso del tapabocas, Marcela, en las distintas actividades, por lo que está pasando en AMBA, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, preguntarle ahí a Chapeta cuál es la recomendación del gobierno de la provincia para los que corren, para los que caminan y para los que van a practicar alguna otra disciplina. Bien. ¿Qué dicen en general los protocolos en cuanto al uso del tapabocas? Sí, sí, es obligatorio. Sí, sí, sí. Eso no se discute para todas las actividades. Incluso el deporte entendemos que puede ser incómodo, pero es la única posibilidad que tenemos porque así lo recomiendan los infectólogos. Hay que usar tapabocas. Por más que se corra, por más que se esté entrenando y haya esa distancia de tantos metros, igual hay que usarlo. Sí, es obligatorio. Es obligatorio. Eso rige también para esta etapa de actividades deportivas. Si tienen alguna otra pregunta. Bueno, hoy estuvimos en una práctica de tenis. Se complica para quien va a practicar deporte.